¡Te acordarás! Esta es la última canción que nos pido para ti de vivir sin sentido, de pensar solo en ti No, no me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves haz de la cuenta que para ti no soy aquel y ahora yo que me hiciste llorar tendrás que recordar que tú en mi lado me perdiste tu oportunidad Estas son las mismas risas de amor que escribí para ti pensando en ti y confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás ya que no sé qué está cambiando que tendrás que escuchar que no hay rabia sonar No, 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 no No, 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 no Entonces llorarás Y de mí me acordarás Y de mí me acordarás Que esta es la última canción Que escribo para ti De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana no me encuentras tal vez Siento tu nota Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy acá Haz de la cuenta Que para ti No soy acá No soy acá No soy acá No soy acá